Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El cero! ¡Va, va, va! ¡Esta es una... buenísima... rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! ¡Mira nomás qué chula de ambiente, seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.